Bajo tus alas yo me quedaré Y aunque venga una tormenta A nada yo temeré Dile bajo tus alas Bajo tus... Es donde quiero estar Es donde quiero estar Y aunque venga lo que venga Nada me pasará Nada me pasará Yo quiero estar Siempre contigo Dile yo quiero estar Yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Me quiero quedar Dile bajo tus alas Bajo tus alas Yo me quedaré Y en medio de la tormenta Siempre yo te adoré Siempre yo te adoraré Dile bajo tus alas Bajo tus alas Es donde quiero estar Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Donde tú estás Donde tú estás Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Bajo tus alas Para que tú me tomes Tú me tomes en tus manos Señor Una vez más Díselo a él Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Me quiero quedar Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Yo quiero estar Yo quiero quedar Bendito eres Señor Queremos estar Cerca de ti Señor Porque a tu lado Es el mejor lugar Para nuestras vidas Señor Muchos de nosotros Tenemos miedo Tenemos circunstancias Problemas que se lanzan Contra nosotros ¿Cuántos están enfrentando A algún gigante En el día de hoy Alguna enfermedad Algo que se ve Más fuerte que tú ¿Cuántos están batallando En ese momento? Levanta sus manos Tal vez es algo Que se siente Con más fuerza Con más poder que tú Pero nunca será Más fuerte que Jesús Nunca será más grande Que Jesús Y la realidad es Que si él está Con nosotros No hay nada Que temer